Cumbia El gran talento de Landero sabe en qué consistía, en que podía interpretar musicalmente, tocando y cantando, que es más difícil. Podía interpretar musicalmente los sentimientos de las tres razas. Ese dolor del indio que se le oía a Landero. Yo siempre recuerdo esa entonación. Ay, lo digo porque lo vi. El clamor de un niño. Pero tenía el humor del blanco europeo, ¿verdad? Y a veces le salía en el mulato que tenía revuelto, en todo ese mestizaje, le salía el negro. En las cumbias de Landero, cuando no lo iba a tocar, la pava con gona, hágame el favor. Entonces Landero, Landero era un símbolo. Landero era un compendio de la región. La máxima composición de Andrés Landero en la cumbia es... Es la pava con gona. Es decir, es el retrato exacto de captar el mundo real para llevarlo a la imaginación y ponerlo a bailar a la gente en el mundo. Es la naturaleza. Es la araña. Es la pava. Es el canto de la siri. Son toda una cantidad de recolección que hace el poeta, las lleva al entendimiento, las impone en la imaginación y la convierte en metafísica. ¿Qué significa esto? Que la convierte en una eternidad donde solamente el que la sabe interpretar la escucha. Y desde ese primer momento, Landero universaliza su terruño y le gusta aquí y en la conchinchina. En Japón me dicen que están bailando la pava con gona. El señor dice que como en la época esa que yo les contaba que él estuvo trabajando con el papá en la montaña, Allá por naturaleza se escuchan muchos cantos de diferentes aves. Lo que hizo fue que recogió todas esas experiencias allá en la montaña y recreó en La Pava Condona esa historia tan bonita. Llega La Pava Condona, jugando de una parte a otra. La chileca, ese que así, chirico, chirico, de todos esos pájaros. Él le quedó la vaina y se la puso. ¿Cantan en la noche? Sí, cantan en la noche. Lo hizo La Pava Condona, entonces lo puso. Una tarde en la montaña oí cantar el Corco bajo. Una tarde en la montaña Oí cantar el corco bajo Y vi cayendo una araña Un rey de sobre dorado ¿Usted sabe que la araña Hace sus reyes y con el disojo El sol se... Bueno entonces Y vi cayendo una araña Un rey de sobre dorado También cantaba un guampo Por todo De la gaita De los sonidos de la gaita Los pasó al acordeón De ahí donde nace pues El estilo ese cumbiambero del maestro Porque él Se influenció mucho Por Toño Fernández Y por el papá Que eran gaiteros Entonces Inclusive cogió los tambores de gaita Y lo que hacían los tambores de gaita Lo pasó acá al conjunto Que utilizamos nosotros Acá en los grupos de acordeón O sea en la caja La utilizaban como llamador El tambor La conga La utilizaban como tambor alegre Y la guacharaca Reemplazaba las maracas Entonces así armó el maestro Su primer grupo Por ejemplo Había una canción Que era de los gaiteros de San Jacinto Que él tocaba mucho en esa época Que me acuerdo Que se llama Candelaria Que eso era netamente de gaité Él lo transportó al acordeón Que más o menos dice así No es que toque como ellos Asimila el canto Lo mete dentro de su ser Y lo plantea con un estilo único La cumbia Landero es el músico por excelencia Por primera vez en el mundo Que hace una cumbia Y es la cumbia La San Jacintera Esta es la cumbia sabrosa Esta es la cumbia sabrosa Esta es la que inventó Landero Hay que aquí se baile en la costa Esta es la que inventó Landero Hay que bailamos en la costa Que ese estilo Solamente lo tenía él ¿Sólo de la ley de que de la gaita se vive? Es vacío Tanto como él se formó con los gaiteros De aquí de San Jacinto Ajá Y él andaba con Antonio Fernández Estuvo con Delia Zapato Olivella ¿Tú sabes qué? Sabes más que yo de eso En fin Se le pegó mucho la melodía de las gaitas Y él cogía en sus notas Puras disonantes Y tonos menores Esta mi rancho desierto Ahí mi negra se marchó Esta mi rancho desierto Ahí mi negra se marchó Todito se ha descompuesto Hasta el plantio se murió Por ahí es que va la cosa Porque mi negra se fue Por la mala situación Hoy en mi meja Y no había con qué comer Por la mala situación Hoy en mi meja Y no había con qué comer Y no había con qué comer Ese es el estilo del andero Del andero Esta noche estoy de tuna Esta noche estoy de tuna Mañana estoy de tunante Ay, lé, 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 lé Carmelita, adiós Ay, lé, lé, lé Carmelita, adiós Opa Ay, lé, lé, lé Carmelita, adiós La música del andero Usted mismo la oye Una música Un estilo diferente Una música cadenciosa El estilo sabanero El acordeón sabanero Que es un acordeón llorado Un acordeón sentimental Que se distingue Y al andero Te va, mayo Y al andero Te va, llora, mayo Pero me pronto vuelvo a regresar Pero me pronto vuelvo a regresar Ay, que es que vienos este año Ay, que es que vienos este año Lo del andero fue único Fue Dentro de la música De acordeón Indiscutiblemente Fue Divisorio Entre un género musical Que estaba naciendo en su momento Divisorio en el sentido de que De El andero en adelante La gente comenzó a decir Hay una música Sabanera Y hay una música Vallenata Dice, bueno, compa Usted no es vallenato Y usted no Usted no toca Toca la guitarra ¿Está bien? ¿Y usted cómo hace Para componer esas canciones? Dice Digo yo, compa Oyéndola usted Dice A mí, ¿y yo por qué no la hago? Yo digo, bueno, yo no sé O se coge Tomachete Que tiene el niño Del pueblo Se burló de María Su cadera Su cachete Le crece En su pecho Brilla Como la vela Prendía La toma Por matrimonio Aunque Descienda De rey Y yo le aplico Mi ley Se lo lleva El demonio Y yo le aplico Mi ley Y se lo lleva El demonio Es tu destino María Como tu piel Y la mía Yo estaba muy pequeño Y en esos días Se había puesto De inmortal Moda Para siempre La muerte De Eduardo Lora La muerte De Eduardo Lora Y mi tierra Es de la negra Al alerde De tu pueblo Amorida La venera Al alerde De tu pueblo Amorida La venera Eduardo Lora Fue un muchacho Avispado Por decirlo Esos tipos Que eran del pueblo Pero salían Hablando bien Se vestían bien Eran del ambiente Aunque la mayoría Eran al alfabetas ¿Entiendes? Eduardo Lora Lo conocí yo Cantando tangos Tocando guacharaca Tocando maracas Es una crónica judicial La que hace Andrés Landero Cuando se mata Eduardo Lora Que era el cantante El guacharaquero El que echaba los chistes En la parranda Y que muere En un yit En la voloma De la venera Y Landero Con ese sentimiento Todavía con el cadáver Caliente Con el cadáver Fresco Hacia la canción Que no la estrenan Que no la estrenan Precisamente Sino a los tres años Por consideración Al luto Que se Riguroso Que se guardaba En aquella oportunidad En aquellos tiempos Es una elegía Como se dice Que la muerte Es de Andalora Él la retoma La elegía Y la Él se mató En la loma De la vereda Y del verso Lo digo Porque lo vi Y está tendido En la carretera Sobre todo Porque Andrés Landero Va a buscar A Eduardo Lora Para que lo acompañe A tocar En Elena Ramona En San Juan de Pomuceno Y cuando llega A buscarlo Y a Eduardo Lora Lo ha contratado Romero El papá del Pequi Romero Al señor Romero Lo había contratado El sargento Baste Que era el inspector De policía En el Carmen de Bolívar Porque iban a festejar Que se habían ganado El quinto De la lotería De Bolívar Entonces ese día El destino Nos nos separa Gabriel Romero Iban Tocando Creo que Rañado El tambor Y la guacharaca La tocaba Eduardo Lora Iban tomando ron Con el conjunto Tocando atrás Era lo que se usaba En un jeep Modelo creo que 53 De lo que se usaba En ese tiempo A cobrar la lotería A Cartagena Y Landero Se va sin Eduardo Lora Para San Juan Pero conviene Encontrarse A las 4 de la tarde Después que se hubieran Acabado Las repetidas parrandas En San Juan de Pomuceno Cuando llegaron A la loma La venera Ya iba Ya iba con trago El sargento Más manejando ¿Entiendes? Iba Tocando las palmas Con la Y eso Tú sabes Que la loma La venera Sale de una cosilla Entre una curva En esa curva Se le fue el jeep Los demás Se agarraron Del jeep Dice Toño Fernández De burla Que Eduardo Se agarró Jueve de la guacharaca Que iba tocando Landero llega Encuentra al pueblo Revuelto Porque había Acabado de Desbastar la parranda Pero ya venía La noticia El que se mató En la loma De la venera Fue Eduardo Lora